hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo reseña de perfume de abon aquí lo tenemos y bueno pues estoy contenta con las ediciones de verano de abon porque siendo baratas económicas que volvemos a estar en un rango en el que son unos 9 euros voy a deciros los 50 mililitros tengo por aquí el catálogo 8 con 99 aquí lo tenemos entonces bueno dentro de lo que son los precios lo veo bien lo veo bien de precio y además el aroma está interesante perfumes de un aroma normalito de esos que utilizamos de verano para cualquier momento de acuerdo pero sí que me ha resultado interesante también sabemos que ahora ya una vez que abon está con natura están convirtiendo todos sus perfumes en cruelty free todos sus productos de acuerdo convirtiendo y lo siguiente que se crea no va testeado en animales bueno que vamos a ver hoy esta es la nueva edición de verano 2021 summer white río esta es la edición que tenemos aquí formato de la botella sencillo alargado tal tapón citó de plástico spray de plástico sin embellecedor si sencillo pero muchas veces contra más cositas se le añade más sube el precio así que bueno pues si nos ahorramos un poquito porque no tenga embellecedor no pasa nada bien os digo las notas lógicamente desde el año 2021 estamos ante un perfume floral frutal que tiene lo leo de aquí directamente piña frangipani y madera de cedro muy bien pues como ya os he dicho el precio económico bueno es un perfume que como os digo es uno de toilette de acuerdo viene a durarnos en torno a las tres horas no vamos a exagerar más pero tiene una intensidad media pero esto es riquísimo este perfume es riquísimo nada más probarlo no sólo me gustó a mí sino también a mis hijas y en el momento en el que grabe el vídeo abrimos la veda para ponerlo en próximas en próximos perfumes cuando acaben lo que tienen porque viene a ser riquísimo este es un perfume que desde luego se siente la parte frutal fresca yo creo que seguro que a la piña le han añadido tanto alguna flor fresca como la flor de azahar pero desde luego esta piña se siente cítrica y dulce probablemente le hayan puesto un toquecito de limón para darle un ligero cítrico frutal en esta composición es frutal tropical con la parte de la flor del frangipani a ver este tipo de aromas no tiene grandes cambios de aroma de acuerdo es casi un todo si es verdad que poquito a poco sentimos ese como esta piña tiene esa sensación floral este perfume no es tanto flor de frangipani como lo podemos conocer en otros perfumes porque aquí lo que es el aroma de una piña fresca una piña dulce y cítrica es como lo vamos a encontrar es lo que vamos a encontrar no es nada complicado es un tipo de aroma fácil de llevar un rico de los que dices es bueno pues si tienes tu distribuidora por ahí cerca y quieres algo refrescante para verano que poder usar todos los días de verano que de verdad refresca yo me lo he puesto hasta para echar la siesta estado estas tardes que dices mira hace tanto calor que es imposible hacer nada te pones un par de sprays te tumbas en la cama no das el frescor simplemente con el aroma tal te relajas con un aroma agradable y listo que dice que no voy a comprar un perfume para echar la siesta no no sólo para eso sino que es ese tipo de perfume como te digo fácil de usar que lo pones en el tocador y lo usa toda la familia efectivamente por eso mismo es un aroma de estos que son versátiles para todas las edades este es muy fácil de usar fruta al dulce que desde una chiquita a una niña muy joven a la más mayor de casa lo va a utilizar siempre que os guste el aroma de la piña y ese toquecito cítrico particularidades eso mismo que es un perfume económico siempre hay quien dice no es que huele muy sintético pues si es que es barato que quieres que te digamos si quieres una piña natural vas al súper te haces un zumito y te bañas en piña pero aquí estamos tratando con productos sintéticos química y todo ese tipo de cosas si estoy tratando de defenderlo porque al fin y al cabo tengo que decir que éste me ha gustado independientemente de lo que cualquiera puede opinar la verdad es que me ha gustado viene siendo económico viene siendo divertido dentro de los perfumes baratitos de abón y sienta fenomenal así que aquí lo tenemos y este desde luego que me ha gustado así que bueno ya lo sabes también este de distribuidora de abón de los productos de abón en españa incluidas las islas así que si queréis cualquier producto tengo mi contacto por ahí abajo este perfume empieza a venderse a partir de él en el catálogo de julio así que bueno nada más amigos seguimos y cualquier cosita ya lo sabéis también muchas veces tarda un poquito en llegar a distintos países pero esperemos que este y otros lleguen un besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós